¿Qué hay que ver este fin de semana, mi querido Paco Gonca? Fíjate que este fin de semana vamos a abrir con temas grandes. Ya es octubre y este es el mes del fútbol, porque ya se nos viene el mundial encima. Ya estamos a nada de que empiece la Copa del Mundo. Los equipos ya se empiezan a cuajar, los jugadores dando el 100%. El América en primerísimo lugar, indiscutible. Tenías que haber echado a perder el día tan bonito que está aquí el hermosillo. Ganando al que le pongas enfrente. Ahorita sí que no sé si en el que quieran. Y bueno, fíjate que el Netflix estrenó hace más o menos un mes una serie que se llama América contra América. Y es una serie de seis episodios que no nada más analiza lo que es la historia del Club América, sino que también analiza por qué el América es ese tipo al que o amas o odias. No hay medias tintas con el América. Esta sección también tiene recomendaciones de lo que no hay que ver. Sí, del padre Lobby va a llamar ahorita y todo eso. Tienen que verlo y te voy a decir por qué lo tienes que ver. Porque entonces realmente te das cuenta, no nada más de por qué el América es tan grande, sino también tiene muchas connotaciones y hace muchos apuntes a lo que fue la historia de la televisión en México y también de lo que fue el fútbol, desde que el Tigre Azcárraga toma las riendas de Televisa, cómo fue fusionando diferentes empresas y cómo toma el Club América y lo convierte en una empresa, que es lo que mucha gente trata de hacer después con equipos. Lo hemos visto en varios casos, Jorge Vergara, Celestino Pérez con el Gran Madrid, etcétera, etcétera. Jorge Vergara con las chivas, tienes que decir, maestro. Así, claro, sí, Jorge Vergara con las chivas, tal cual. Entonces, todos estos empresarios que toman equipos de fútbol los empiezan a manejar como negocios, que realmente es lo que son. Entonces, te das una idea de lo que realmente implica manejar un monstruo de estos. La serie está disponible en Netflix, son seis episodios. Cada uno de ellos tiene obviamente su toque de grandeza con el América, pero también analizan todo lo que lleva y lo que implica el fútbol mexicano, la construcción del Estadio Azteca, las dos Copas Mundiales que se disputaron ya en el Estadio Azteca, que ya va por su tercera Copa Mundial. Un bonito documental también para el recuerdo, también que nos enseña lo que fue la televisión en los principios, con Enrique González Camarena, el mismo Guillermo Cañedo. Pero bueno, es una buena serie que ver. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa hay que ver, mi querido Paco? Fíjate que en octubre es el mes para los argentinos, que vendría a ser como que su mes de dilecto, porque es el mes de Diego Maradona. Diego Armando Maradona, genio y figura. Yo creo que cuando hablamos de Diego Armando hay que hablar de dos personas. El genio de lo que fue, y a lo mejor ya te puedes referir a la persona fuera de las canchas, ¿no? Yo creo que los genios se juzgan aparte, ¿no? No sé si es que los vamos a juzgar una por su trabajo y a lo mejor ya después si tenemos ahora sí que las agallas. Pero además dijo una frase relacionada exactamente con eso que estás diciendo. Y la dijo Maradona y yo ahí esa parte la comparto. El balón no se mancha. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Pero hasta que, pues, terminó en las grandes canchas del fútbol europeo. Y es cuando realmente te das cuenta de la persona que era Maradona, ¿no? Hay muchas comparaciones entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona simplemente porque son argentinos y porque son astros. Pero yo creo que te deja saber la serie y te deja saber el documental. Que Diego Maradona tenía una preocupación más grande que el fútbol. Era comer, era ayudar a su familia. Bueno, entonces cuando pones en ese contexto lo que logró, lo que llegó a ser Diego Armando Maradona, pues realmente te das cuenta del genio que fue, ¿no? ¿Qué pedazo de jugador hubiera sido Diego Armando Maradona si no hubiera caído en todo lo que cayó? ¿Qué nivel de jugador habíamos visto si no hubiera sido por todo lo que cayó? Y una serie en Amazon Prime también que se llama Maradona. La serie son 10 capítulos que narran la historia del pelusa. Tres actores comparten pantalla a través de las diferentes etapas de su vida. desde los 12 años hasta sus últimas épocas ya cuando desgraciadamente cayó en todo lo que ya conocemos. Para mí, un genio, para mí, hablo debate, el mejor, definitivamente el mejor por lo que tuvo que pasar, por lo que tuvo que superar y por lo que llegó a ser, ¿no? Diego Armando Maradona, un grande, un genio y figura, tal cual. Pues bueno, esta va a ser como que la sección deportiva, mi querido Paco, y específicamente la de fútbol, ¿no? Sí, ya se nos viene el Mundial encima, ya estamos en temas. Como te digo, octubre es el mes de los argentinos, donde conmemoran a Diego Maradona todo el mes, porque es el mes de su nacimiento. Entonces abrimos muerte con Diego. En Amazon Prime está la serie, vale la pena verla, está muy bien hecha, muy bien invertida. Es una serie original de Amazon. Ya sabemos que las series originales de Amazon, a lo que le inviertan, la verdad es que, pues no tienen, ahora sí que no tienen límite en el presupuesto, ¿no? Mi compadre de esos. Entonces, pues está muy bien hecha, la verdad, es bastante bien hecha la serie. Ya que empieza el Mundial, abrimos de veras una mesa para que te vengas a echar la comenta, a ver qué onda. Con gusto, con gusto, en esta ocasión no me va a tocar. Oye, Paco, mañana es 2 de octubre, vale la pena recordar ahí, por echarle una miradita otra vez a que arrojo amanecer o alguna otra cosa. 2 de octubre de la semana, Paco, ahora platicamos del tema, y Amazon estrena una serie nueva, precisamente. Habrá que verla primero para poder recomendar y dar connotaciones. Sobre el 2 de octubre. Amazon estrena una serie que se llama así, 2 de octubre no se olvida. Ah, mira. Sí, y además Extraño Enemigo, segunda temporada también. Lo comentamos la siguiente semana, ya nos vamos. Nos vamos, Paco. Nos vamos. Estás en San Carlos, ahí van con el bienestar ahí para depositarte tus diáticos. Mándamelo, por favor, mándamelo en lancha, no importa que voy a estar toda la semana.